Hoy os voy a contar la fruta de primavera, porque aunque ha sido tardía, ha venido una fruta con muchísimo sabor. Fruta, fruta típica de primavera, sin duda el Nis, pero porque es de primavera, luego ya cuando llega el verano se acaba. Otra fruta típiquísima de primavera es el albaricoque. El albaricoque valenciano, que el nombre es valenciano, pero vienen de Murcia, de Bavarán. Los primeros, blanquitos, son riquísimos. Dulces, cuando están en su sazón, muy buenos. Se prestan a hacer tartas, igual que en la de manzana se pueden poner las japas de albaricoque. Además, con propiedades curativas, y os puedo contar de él que empiezan igual ahora, pero acaba un poco antes del verano, tiene una temporada más corta. Bueno, pues de este fresón habría que destacar la característica principal, es que es una finca pequeña de aranjuez, del rebollo, que entonces es un minifundio que tiene unas características de sabor muy bueno, por eso que son de aranjuez, no son de huelva. Está menos regada, tiene menos agua quizás de esto. A lo mejor es más pequeña, más desigual, pero el sabor es más rico. Otra fruta de primavera, sin duda, es la cereza, que empieza en abril y tenemos casi hasta pasado el verano. Las primeras, por supuesto, son las de Lérida, los cerezos que curaron y son unas cerezas casi creadas a vivero, muy buenas, muy gorditas, muy carnosas, dulces ya. Quizá ahora el gazpacho de cereza sí, que se está poniendo de moda, sustituyendo al pepino. Y bueno, se está incluyendo en la cocina, pero vamos, como más ricas están es de postre. Y otra fruta que habría que ponderar, por supuesto, es la nectarina, porque la nectarina es una eterna olvidada, como vienen muchos albaricoques, cerezas y melocotones, pero es una fruta riquísima, con unas propiedades maravillosas porque es dulce y jugosa. Además, con un montón de recetas que se están haciendo con ellas, en jaladas, están haciendo a la plancha con miel y hasta tartas, igual que el albaricoque, a rodajitas, se puede poner como base. Otras frutas que no son de temporada, pero las hay todo el año, son las frutas tropicales, muy preciadas porque, bueno, pues de la papaya podemos decir que contiene papaina, que hace la misma función que los jugos gástricos, por lo tanto, nos ayudará a hacer las digestiones. Del mango, que contiene tristófano, el aminoácido que produce la serotonina, que nos va a hacer, pues eso, sentirnos mejor, es la hormona de la felicidad. De la pitaya podemos destacar que es un laxante natural extraordinario. Y de los plátanos, pues lo mismo, el bananito no tiene almidón. Buena fruta, de primavera o de verano, es que tenga buen color, color sonrosadito, que eso es señal de que le ha dado bien el sol, que esté fresco, tersa la piel, que no esté muy arrugado, y por supuesto también fiarse de su frutero. ¡Gracias! ¡Gracias!